Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad, los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón, me dice Señor pero no hace mi voluntad sino la suya propia, arrepentidos y convertidos a mí y yo sanaré vuestra tierra, enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los Tropiezos de mi Pueblo. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate oh Dios a socorrerme, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean, sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, ea, ea, gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios, y yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí oh Dios, ayuda mi alma y mi libertador eres tú, oh Señor no te detengas, en ti oh Señor me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás, socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame, sé para mí una roca de refugio, donde recurra yo continuamente, tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú Señor eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud, en ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte, sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mis fuerzas se acaben, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí, y los que me acechan, y los que desechan mi alma, consultaron juntamente diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguirle y tomarle porque no hay quien lo libre, oh Señor, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto a mi socorro, y sean avergonzados y perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan, mas yo esperaré para siempre, y te alevaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos del Señor, haré memoria de tu justicia de la tuya sola, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, y aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en Alarpa, oh Santo de Israel, mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Oh Dios, da tus juicios al Rey, y tu justicia al Hijo del Rey. Él gozará a tu pueblo, juzgará a tu pueblo con justicia, y a los afligidos con juicio. Los montes llevará paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgarán a los afligidos del pueblo, y salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna. De generación en generación descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia, muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones les servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De daño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Y vivirá, y se le dará el oro de Saba, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra. En las cumbres de los montes su fruto será ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, y lo llamarán bienaventurado. Bendito el Señor, el Dios Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén, y amén. Paz y gracia del Señor Jesús contigo, el Mesías, el Salvador, Rey de reyes y Señor de señores, que en su bendito amor y su misericordia, por amor a ti, por su paciencia y su gracia extendida para contigo, para que de esta manera puedas oír su voz, y procedas a él, a vivir en él y para él, con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Que en realidad tus caminos sean diferentes. Viviendo en justicia y en santidad. Y seguimos con lo que estamos estudiando, religión, obediencia. Buscando el abrirte los ojos, en cuanto a la forma de vida. Te he dicho muchas veces, y te lo voy a recalcar, y recalcar, y recalcar, que la forma de vida que Dios está pidiendo no es una forma de obediencia a mandamientos externos, sino Cristo fluyendo de tu corazón. El Mesías, el bendito, la vida, la luz, el camino, la verdad, fluyendo de verdad, como lo que él es verdadero, de tu corazón. No reglas escritas en un libro que aunque Dios las haya dicho, si el hombre no las cree, no tienen el Espíritu de Dios. La fe, la famosa y desconocida fe, pero los hombres se excusan en sus caminos por el hecho y por causa de la carne. Te voy a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 10. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Él es Dios celoso. El Señor tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor del Señor tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos del Eterno, vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haced lo recto y bueno ante los ojos de Él para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Él juró a tus padres. Para que Él arroje de ti a tus enemigos delante de ti como el Señor lo ha dicho. Mañana, cuando te preguntaré a tu hijo diciendo ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo Nosotros éramos siervos de Faraón y de Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales y milagros y grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Señor vuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios como Él nos ha mandado. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido a la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones al Eteo al Jerjeseo al Amorreo al Amorreo al Cananeo al Fereceo al Ebeo y al Jebuseo siete naciones mayores y más poderosas que tú el Señor tu Dios el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado las destruirás del todo no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia no emparentarás con ellas no darás tu hijo o su hija ni tomarás a su hija para tu hijo porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto más así habéis de hacer con ellos sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios el Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están en la tierra no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos sino que cuando el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a tus padres te ha sacado el Señor con mano poderosa y te ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón y del rey de Egipto conoce pues que el Señor tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con él que le odia en persona le dará el pago guarda por tanto los mandamientos estatutos y decretos que yo te mando que hoy cumplas y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra el Señor tu Dios te guardará guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te amará te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra tu grano tu grano tu mosto tu aceite la cría de tus vacas los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría bendito serás más que todos los pueblos no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados quitará el Señor de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren y consumirás a todos los pueblos que te da el Señor tu Dios no los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses porque te será tropiezo si dijeres en tu corazón estas naciones son mucho más numerosas que yo como las podréis terminar no tengas temor de ellas acuérdate bien lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que el Señor tu Dios te sacó así hará tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú te mires también enviará el Señor tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaran y los que hubieran escondido delante de ti no desmayes delante de ellos porque el Señor tu Dios está en medio de ti Dios grande y temible el Señor tu Dios se echará a estas naciones de delante de ti poco a poco no podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti más el Señor tu Dios las entregará delante de ti y las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas él entregará a sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo nadie te hará frente hasta que los destruyas las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego no codiciarás plata ni oro de ellos para tomarlo para ti para que no tropieces en ello pues es abominación al Señor tu Dios y no traeréis cosa abominable a tu casa para que no seas anatema del todo la aborreceréis y la abominarás porque es anatema cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicado y entres y poseas la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el pie se te hinchó en estos 40 años reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo así el Señor tu Dios te castiga guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndole porque el Señor tu Dios te introduce a la buena tierra tierra de arroyos de aguas de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo y cebada de vides higueras y granados tierra de olivos de aceite y de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y te saciarás y bendecirás el santo tu Dios por la buena tierra que te habrá dado cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuviese se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien y dígase en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza sino acuérdate del Señor tu Dios porque él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirvieres a ellos y te inclinares yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros así pereceréis por cuanto habréis atendido por cuanto no habéis atendido a la voz del Señor vuestro Dios bien rica esta palabra te leí de autonomio y estas mismas cosas te voy a estar hablando te quise leer todo esto para que veas como la rigidez de Dios para los mandamientos para que el hombre cumpla los mandamientos ahora estamos hablando en los días antiguos estamos hablando de autonomio eso era todavía antes de que cruzaran el Jordán a la tierra prometida o sea estamos hablando muchos días atrás esa rigidez en obediencia sin tolerancia a la desobediencia le fue dada a los israelitas antes de que el Espíritu Santo viniera a la tierra si y como era la disciplina que Dios le puso a los israelitas antes de el Espíritu Santo cuando los israelitas caminaban en la carne o sea en el poder de la misma carne como sin el Espíritu podían obedecer a Dios de la forma en la que él habló hoy en día nosotros tenemos todavía mucha más ventaja que ellos sin embargo la disciplina de estos días no es una disciplina así pura hoy en día como te lo he hablado muchas veces hace falta que te pongas en tu corazón que determines el hecho de practicar obediencia llueva o truene no importa las circunstancias no importa la aflicción no importa la tribulación o la angustia que venga los mandamientos deben de ser guardados si no hoy en día por las diferentes angustias que Dios pone como leímos ahí para probar el corazón muchas veces no en realidad se purifica por medio de la misma guardándose en frente de la obediencia sino que al contrario se está apartando de él si el asunto de todo esto es que Dios en su bendito amor y misericordia desde los días antiguos pidió al hombre santidad porque la santidad conviene al hombre el hombre ha pensado como que Dios está limitando a los hombres de disfrutar de los deleites de la carne pero la santidad le conviene al hombre porque aún una vida santa trae mucho más beneficio a todo el pueblo no nada más a uno porque imagínate si hoy en día si no hubiera inmoralidad sexual en los corazones de los hombres como serían las películas las telenovelas toda la media como será la vestimenta de las mujeres y de los hombres no sería expuesta como lo es hoy en día por causa de la misma maldad y aún desafortunadamente dentro de la misma de lo que se llama el pueblo de Dios la forma de vida como te he estado hablando estos días no es conforme el estándar que Dios pidió porque sus corazones no están plantados en Dios porque la religiosidad ha ocasionado la religiosidad ¿cuál es el estándar? la religiosidad moderna ¿qué enseña? lo que te venga en cuanto a lo que te venga si te viene pecado pues hazlo y pues ¿qué significa eso? es el estándar no hay una rigidez en cuando digo rigidez disciplina Jesús dijo id y haced discípulos entonces es el asunto y voluntad del hombre que quiere agradar a Dios de ponerse disciplinado en su forma de conducta ¿qué quiere Dios de ti? que peques Dios quiere que adulteres quiere Dios que estés codiciando a la mujer de tu prójimo quiere Dios que estés robando quiere Dios que estés siendo deshonesto en tu trabajo ¿sí? quiere Dios que saques ventaja de las personas quiere Dios que pelees con tu prójimo con tu esposa con tus hijos quiere Dios que en tu casa tengas un infierno ¿sí? ¿nos entendemos? lo que Dios quiere es un pueblo disciplinado Él dijo bien clarito id y haced discípulos ¿y qué está haciendo el ministerio? los ministerios de hoy en día ¿qué están haciendo? discípulos no las iglesias modernas no están haciendo discípulos están agarrando miembros ¿de quién? ¿de Cristo? no de la doctrina que predican se desvían de la verdad les hablan de Dios pero enforzan sus propias doctrinas y si tú te fijas cada iglesia existente o religión existente con el nombre de iglesia cristiana de alguna manera tiene sus doctrinas y hacen miembros te dan membresías ahora y hoy en día ya no son discípulos Dios trajo a una persona más para hacer la discípula no se hizo miembro cuando ya son miembros ya son considerados parte del cuerpo y ya les dan más privilegios pero nunca se enfocan en hacerlo discípulos porque discípulos viene de disciplina si y que significa disciplina sino vivir una vida disciplinada que que entiendes de lo que te leí en Deuteronomio cuando va el Señor diciendo paso por paso las cosas que tienes que hacer las cosas que no tienes que hacer las cosas donde te metió para probar los corazones porque va a meter a los hombres a probar Dios va a probar los corazones de los hombres muchas veces los hombres hoy en día dicen que no pues ya es el antiguo testamento pero la palabra es la palabra entonces no puede ser separada en dos partes porque sigue siendo la misma Dios pidió obediencia hoy pide obediencia también en aquellos días los israelitas aún no recibían el espíritu pero nosotros hoy el espíritu santo está disponible para todos los hombres para poder vivir conforme esta disciplina si y por haber oído te leí como dos capítulos pero a ver regresamos a Deuteronomio 6 10 cuando el Señor tu Dios te haya introducido la tierra que juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas que cavadas que tú no cavaste y viñas y olivares que no plantaste si cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre hoy en día en aquellos días los israelitas fueron sacados de Egipto los libertó y se los llevó lejos a la tierra prometida fue eso físico o espiritual fue físico verdad el pueblo lo experimentó lo pudo pudo disfrutar el haber salido de la tierra hoy en día Cristo vino también para dar libertad ya no de Egipto sino del pecado si destruyendo como te he dicho muchas veces las cinco formas que el pecado utiliza la carne con sus pasiones y deseos el viejo hombre el mundo con sus rudimentos la muerte y el diablo que todos esos juntos producen o separados producen pecado en la vida del hombre ahora hoy en día por causa de la religiosidad como te he estado hablando los hombres habitan en el pecado con apariencia de religiosidad creyendo que están siguiendo a dios mientras claman libertad que son libres y dicen que son libres si el cristianismo grita mucho libre y libre y que donde está el espíritu de dios hay libertad y que si elijo libertad seréis verdaderamente libres sin embargo esta libertad no es real porque en aquellos días el señor agarró a los israelitas los sacó de egipto con mano poderosa y fuerte los sacó y los trajo por el desierto los probó sus corazones encontró que la primera generación era incrédula los dejó tendidos en el desierto nada más entraron unos cuantos y entró la generación nueva y poseyeron la tierra porque eran incrédulos no entraron ahí tenemos un testimonio bien grande de que si los israelitas primeros no entraron a la tierra prometida por causa de su incredulidad y hoy en día la única manera que se puede en realidad entrar al reino de los cielos es por causa de la fe por causa de la misma incredulidad no se está entrando porque hoy en día los hombres no están siendo libres porque hoy libre nada más es una palabra que los cristianos confiesan de que están libres cuando en realidad todavía están bajo la esclavitud de los cinco seres esos raros la carne el viejo hombre el mundo con sus rudimentos el mundo no te ha hablado en realidad todavía mucho del mundo y sus rudimentos ya lo haré pero te voy a decir verdad el pueblo de Dios está enfrascado hasta arriba en los rudimentos de la carne en los rudimentos del mundo son gobernados por los rudimentos del mundo y los llamo pueblo de Dios porque Dios ha sido misericordioso con muchos y en realidad muchos nacieron pero al nacer no pudieron vencer esos seres porque no tuvieron fe porque la fe cristiana te lo he dicho muchas veces y te lo repito otra vez la fe cristiana únicamente consiste en confesar declarar y decretar como si en realidad las cosas fueran hechas por la confesión cuando Dios dijo claramente que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca serás salvo entonces así si la fe nada más es de confesar es fe fingida es pura fe de habladas es como cuando dijo aquel que le dice a una persona anda ve cobíjate y caliéntate cuando no le da lo que necesita o sea eso no es fe en realidad estamos hablando de la forma de vida como Cristo prometió aquí en la misma escritura de las cosas que el dijo que te protegería y te guardaría de todos tus adversarios en aquellos días los israelitas tenían diferentes adversarios hoy por ejemplo no tenemos los jeboseos los seteos y todos esos pero tenemos estos adversarios la carne el viejo hombre el mundo el diablo y la muerte entonces estos mismos adversarios son cuando cuando una persona de verdad sale de la religión y entra a Cristo entonces esos seres son destruidos para este hombre o sea son diferentes épocas pero la liberación viene siendo por el mismo poder de Dios si en los días antiguos el poder de Dios se manifestó de una manera porque el Espíritu Santo todavía no estaba en la tierra y todavía Jesús no había sido glorificado pero de Jesús para acá se manifiesta de otra manera porque tenemos diferentes armas pero tanto para los israelitas antiguos para nosotros el asunto para que para que Dios se moviera a favor de cada uno era la fe así también ahora por medio de la fe pero la fe y las obras no nada más la fe porque cuando por ejemplo cuando fueron los israelitas a escudriñar la tierra y regresaron con un mal reporte y dijeron en frente de aquellos de aquellos hombres nosotros somos como langostas y atemorizaron a todo el pueblo entonces no hubo fe ni obras y eso ocasionó que el pueblo se regresara y por su incredulidad murieron en el desierto no murieron al cruzar la tierra pero como tenían temor de morir en la tierra prometida se fueron y terminaron muriendo en el desierto de la misma manera hay mucho pueblo que tiene temor yo me he escuchado mucho esto que lo dicen que tienen temor de fallarle a Dios yo tengo temor de fallarle a Dios yo no sigo a Dios con todo mi corazón porque no quiero fallarle si y eso lo utilizan y se regresan y le fallan yo te digo una cosa así de la misma manera como los israelitas tuvieron temor de la gente del otro lado del Jordán si y se fueron al desierto no tuvieron la suficiente fe para cruzar el Jordán y creer en Dios que él iba a derrotar a esos adversarios como había derrotado a Faraón y todos ellos se regresaron a Egipto por causa del temor así también tú tienes temor de fallarle al Señor pero en realidad ya le estás fallando o sea la muerte la vas a encontrar como quiera de una u otra manera si yo te aconsejo mejor como mucha gente dice no es que no yo quiero vivir en santidad pero no me arriesgo porque le voy a fallar yo no quiero fallar al Señor yo quiero vivir en santidad pero al final de cuentas piensan que están yendo hacia adelante pero no están yendo hacia ningún lado porque se están regresando a Gilgal se están regresando a andar dando vueltas en el desierto en lugar de agarrar el toro por los cuernos e ir y hacer las cosas o sea tú sabes que Dios quiere discípulos gente disciplinada con todo el corazón con corazón perfecto y ánimo voluntario que se apega a la verdad con todo su corazón con toda su mente toda su alma y todas sus fuerzas tú sabes que Dios pide obediencia y santidad de ti sabes que te llamó a santificación pero le haces al incrédulo y te regresas porque según tú no quieres fallar cuando ya estás fallando o sea eso no es ninguna excusa ya estás pecando en contra de Dios ya estás haciendo las cosas mal ya la muerte está encima de ti pues mejor cree y líbrate y te digo estas cosas para que entiendas en realidad porque el pecado sigue abundando o sea bueno fuera que pudiera decir wow están arrepintiendo si haciendo ese caso pero lo único que el Señor me enseña es que escuchan la palabra la avientan atrás la avientan atrás ya por tantos años te he predicado a los que les he predicado más que ya saben que a la una no pues ya lo agarran lo voltean y siguen con su propia vida ya no tienen que escuchar lo que se está diciendo porque ya están acostumbrados a que otra vez van a ser derruidos a que otra vez santidad y que se les tiene que estar enseñando y enseñando a vivir en perfección y justicia entonces lo que hacen es nada más agarrar las palabras echarlas a las espaldas o no escuchar lo que les está hablando y muchas veces lo hacen así yo te digo de esta manera aunque no escuches pero aunque ahora estás escuchando de una otra forma la culpabilidad no se te quita si tú no escuchas la verdad no por eso te vas a ser más santo si tú echas la verdad a tus espaldas no por eso te vas a santificar si tú rechazas la verdad al cien no por eso vas a entrar al reino de los cielos o sea no es como que tienes así muchas opciones si tú rechazas la palabra vas a ser condenado si tú no crees la palabra vas a ser condenado si tú echas a las espaldas su palabra vas a ser condenado o sea la única forma de evitar la condenación es por medio de la fe y la obediencia en Jesús el Cristo el Mesías que vino a esta tierra y que está buscando meterte a la tierra prometida tierra prometida que a igual que los israelitas tampoco trabajaste si porque en la tierra prometida en cuanto en el espíritu se refiere porque es nuestra tierra prometida allá hay plenitud de paz plenitud de gozo plenitud de paciencia plenitud de bondad plenitud de mansedumbre plenitud de templanza plenitud de oración plenitud de oración en el espíritu y está plenitud de fidelidad plenitud de poder cosas por las cuales tú no trabajaste tú no hiciste nada el maestro trabajó allá atrás crucificó su carne y por medio de su crucifixión nos dio vida a nosotros y vida plena pero esta vida tierra prometida que está disponible para ti no quiere ser tomada sin embargo en el cristianismo o en la religión sufres lloras aflicciones aquí tribulaciones allá pleitos acá quejas del otro lado necesidades acá problemas por el otro lado en la religión pero Dios te proveyó una forma de vida donde tú puedes estar en perfecta paz y perfecto reposo pero por tu incredulidad no quieres entrar prefieres estar en la inmundicia sufriendo y pagando todos los precios de la esclavitud y teniendo duros y arduos señores sobre tu vida gobernándote y maltratándote en lugar de venir a la tierra donde hay perfecta paz y perfecto amor y perfecto reposo Jesús prometió y a ustedes les encanta recitar el salmo 23 donde enseña el señor es mi pastor y nada me faltará sin embargo se está viviendo una vida pues bajo el todo el rudimento de la carne el viejo hombre el diablo el mundo la muerte que son muy malos señores en sí entonces la religión es muy mala porque te hace habitar dentro de todos estos de la carne del viejo hombre del mundo y del diablo y de la muerte y te están todo el tiempo como aguijones sobre ti pero no quieres venir a la tierra prometida en el espíritu porque consideras que está difícil porque crees que es imposible porque no crees que exista cuando la tierra aquí está disponible perfecta paz perfecto amor perfecto gozo y todo perfecto en él pero tú prefieres estar en tu peleadera con esos seres y echando y peleando con el diablo y con el mundo y con toda la carne y te engañas y te haces creer que estás luchando contra la carne para no dejar para dejar de pecar pero en realidad quieres estar ahí porque si no quisieras estar ahí estarías en la tierra prometida esa tierra prometida no te la hablan mucho porque no muchos la conocen y como no la conocen que han hecho contigo te han enseñado te han enseñado que Dios está en medio de tus problemas si en lugar en lugar de enseñarte que en la tierra prometida no hay problemas y dirás pero eso no es real porque la Biblia enseña si yo no te estoy hablando de las cosas que en el mundo hay si yo te estoy hablando en tu corazón la tierra prometida en aquellos días era un lugar físico una tierra una ciudad la entonces entraron físicamente hoy nosotros nuestra tierra prometida está la vida en el espíritu el vivir en el espíritu y por el espíritu esa es nuestra tierra prometida y allí en el espíritu hay perfecta paz perfecto amor perfecto gozo todo del espíritu perfecto porque es su tierra y allí es donde nosotros entramos y por medio de esta plenitud en mi vida cuando yo camino y me encuentro diferentes cosas en la tierra tribulaciones yo las paso con perfecta paz angustias las paso con perfecta paz y todo lo que me vaya viniendo lo voy pasando porque yo estoy pleno no porque las cosas que me vengan entonces el evangelio no sería real problemas va a haber pero no hay problemas en mi si porque por medio de mi plenitud en cristo jesús yo puedo vencer todas las cosas por eso es que el señor mismo dijo que en el todo lo podemos hacer y para el que cree todo lo puede si entonces como el evangelio religioso se conforma con mirarte en medio de la tormenta y se agarran de pedro de como andaban en la tormenta y todo y luego dicen no dios está en medio de la tormenta si él viene a habitar en el corazón de un hombre cuando pasaban esas cosas jesús aún no había sido glorificado y por eso los discípulos pasaban cosas porque a los discípulos les tocó disfrutar prácticamente lo mismo que a jesús el disfrutar bajo el evangelio antes del espíritu y después del espíritu y si nos topáramos hoy en día como a pablo o a pedro cualquiera de ellos nos darían testimonio que la vida después de haber recibido el espíritu era mucho más como anoche estaba predicando en la escuela de discípulos entonces por eso es que los problemas hoy en día que tienen muchos de ellos son producto de la desobediencia el hijo de dios o el que se llama hijo de dios en esos días va y hace males luego le llegan las consecuencias de su maldad si y que dice me vino tribulación como te vino tribulación son cosas reales dios mismo te lo leí allí que te van a venir y vas a recibir en tu propio cuerpo los males o sea porque no se está viviendo conforme la voluntad del señor pero esta vida que te estoy hablando viene por medio de la fe y las obras pero una completa libertad de estos cuatro cinco enemigos que dios dejó que pueden ser derrotados por medio del poder si en los días antiguos los israelitas fueron sacados por la mano poderosa en estos días los que quieran vivir libres del pecado únicamente van a ser liberados por la mano poderosa de dios también entonces es bien importante que cada uno entienda que en este camino las cosas son conforme la voluntad de dios sino conforme la voluntad de los hombres y no se puede vivir un evangelio religioso como te estaba diciendo al principio por medio de la lectura de la palabra pero sin entender la palabra y querer obedecer mandamientos fíjate si tú habitas en el pecado si tú estás todavía gobernado por las pasiones de la carne y los deseos si estás gobernado por el viejo hombre el viejo hombre es tu viejo carácter tu vieja forma de ser la cual los cristianos en realidad en estos días no dejan yo he encontrado cristianos y predicadores que hablan del carácter y dicen no pues es que así somos Dios nos hizo a todos Dios le gusta la variedad y por eso es que hay variedad de carácteres no Dios es santo y quiere a todos santos los hombres se formaron su carácter mientras fueron en el camino por lo tanto si tú estás en la carne en el viejo hombre vives bajo los rudimentos del mundo le tienes temor a la muerte y andas peleando con el diablo y luego te topas con el versículo que dice amad a vuestros enemigos que tan fácil va a ser que tan fácil va a ser amar a tus enemigos cuando habitas en la carne en el viejo hombre en los rudimentos del mundo temor a la muerte y al diablo va a ser fácil amar a tus enemigos que tan fácil va a ser amar a tus amigos que tan fácil va a ser te dice el mandamiento no codices la mujer de tu prójimo o el marido de tu prójima por así decirlo no codices pero estás bajo los pasiones y los deseos de la carne que tan difícil va a ser en realidad dejar de codiciar cuando estás gobernado por los deseos de la carne los hombres inventan métodos pero los métodos no carecen no tienen el poder perdón de destruir la carne los métodos son solamente formas que los hombres se inventan para controlar la carne pero no la pueden en realidad vencer porque porque la carne únicamente es vencida por medio de la fe en el señor jesús de que él la ha crucificado con sus pasiones y deseos en la cruz del calvario si entonces en la religión moderna en el cristianismo y todas las religiones te enseñan a practicar los mandamientos de dios mientras se habita dentro de tus cinco adversarios la carne el viejo hombre el mundo el diablo y la muerte y te enseñan y te indoctrinan entonces hoy por eso es que hoy en día tenemos muchos predicadores muchos apóstoles y profetas y aún aquellos que dicen que son de renombre están enfrascados dentro de los cinco enemigos y están aprendiendo religión aprenden teología aprenden escatología aprenden hermenéutica homilética y todas las ciencias mientras están gobernados por esta por la carne por eso es que no pueden vivir sin pecado y cuando les hablas de una vida perfecta se quedan congelados porque dicen no 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 pues como van a decir que sí porque si dicen que sí se van a poner a sí mismos en evidencia de que no están viviendo la vida perfecta entonces van a buscar muchas excusas por la cual la vida perfecta no se puede vivir pero eso es el resultado de estar bajo el rudimento de este mundo todavía la carne el diablo viejo hombre la muerte sí entonces es importante que entiendas esa es la religión que estoy buscando destruir y es difícil de destruir porque le hablas uno una persona que está bajo el rudimento del pecado todavía bajo la carne el viejo hombre el mundo el diablo y la muerte pero que está estudiando la biblia mientras una persona está allí todavía tiene la capacidad de aprender y estudia la biblia y puede aprender la biblia sí y la y muchos la han aprendido porque la forma de conducta real hoy en día de el cristianismo y de todas las religiones existentes están basados dentro del pecado y resulta hoy que los pecadores están aprendiendo la biblia y los pecadores leen la biblia y los predicadores predican de la biblia y los predicadores hablan de la biblia y los predicadores dan testimonio de dios y todo eso pero porque están haciendo todas esas cosas se creen que ya son de dios cuando aún están bajo el gobierno del pecado y no han sido verdaderamente libres de allí es donde he estado buscando sacarte ya de días para que entiendas específicamente que cristo vino y no en religión sino para que verdaderamente lo conozcas en vida plena vida si porque se hizo real la libertad que él te dio libres son los que ya no están bajo ninguno de esos cinco enemigos esos son los verdaderamente libres porque se anda se anda mirando en realidad si entonces que se cree que se está en dios pero te repito de nuevo mientras el hombre esté bajo los apetitos de la carne mientras el hombre esté bajo practicando su viejo carácter mientras el hombre esté bajo los rudimentos del mundo o sea obedeciendo las cosas que del mundo se mandan mientras el hombre esté peleando con el diablo o temiéndole temor a la muerte tú puedes aprender teología escatología y todas las ciencias que terminen en logos y con todo y eso y conocer todas las cosas y aprender y hablar y tener título de eminencia en la tierra pero vas a seguir siendo esclavo del pecado y aquí la condenación viene porque todavía es esclavo del pecado no piense nadie que va a ser salvo por los títulos de doctorado que tengan y por nada grande que esté haciendo en el ministerio cuando en realidad sigue estando gobernado por el pecado si esto es como si Dios esto es más o menos como ok Dios provee a los israelitas la mano fuerte y de hecho ellos regresaron y les dijo nunca regresen y entonces los israelitas se van a Egipto a habitar otra vez y tú lo miras en el libro de Jeremías los israelitas se regresaron a Egipto también de donde Dios los había sacado con mano poderosa sabían que habían sido esclavizados y ahí van y entonces es como si hubieran hecho en Egipto y dijeran esto es Egipto la tierra prometida que el Señor nos dio si eso es lo que los cristianos hacen ahora mientras están sujetos a la carne a sus pasiones y deseos y a los cinco enemigos todavía gritan que son libres porque leyeron en la Biblia que donde está Cristo allá hay libertad donde está el Espíritu Dios hay libertad que si el hijo los libertades hay verdaderamente libres porque leyeron otra vez en la Biblia que está escrito que si el hijo los libertades seréis verdaderamente libres pero una cosa es leer lo que la Escritura dice aprender lo que la Escritura dice y otra cosa es creer lo que la Escritura dice hacer lo que la Escritura dice y obtener lo que la Escritura dice lo cual eso ya viene por poder de Dios por eso es que hoy en día el Evangelio está tan torcido porque muchos lo predican y la verdad es esta después de cuando empecé a predicar el Evangelio de perfección muchos empezaron a agarrar el Evangelio de perfección y se dieron cuenta que estaba escrito ah ok entonces se dieron cuenta que está escrito en la Escritura y empiezan a hablarlo pero todavía siguen estando sujetados a los apetitos de la carne siguen sujetados al viejo hombre pero ahora ya están predicando un Evangelio de perfección cuando todavía están en realidad viviendo bajo los cinco enemigos bajo el control y rudimento de esos cinco enemigos o sea no pienses que y luego vienen los israelitas los mesiánicos que se agarran de la Escritura y se van hasta lo más antiguo al hebreo arameo y los jeroglíficos pero la traen aprenden desde lo más antiguo pero en realidad todavía están gobernados por los apetitos de la carne por el viejo hombre por los rudimentos del mundo por el diablo y por la muerte y entonces se jactan que están predicando la verdad porque leyeron desde lo más antiguo y tienen la corroboración en papel de que esas son las palabras antiguas pero de que le sirve hablar hebreo o leer la Escritura Hebrea y no vivir ni creer lo que están viviendo sino ni creer lo que Dios les ha hecho sino simplemente se engaña te digo una cosa y te lo repito bien claro aquí no importa si que que religión tengas que tan sana doctrina tú puedes tener la palabra escrita tú puedes tener las rocas que Dios escribió allá en los días de Moisés pero si tú no crees lo que en esas rocas está escrito de nada te sirve porque no hay poder cuando hay incredulidad paz y gracia del Señor Jesús contigo rociaré sobre ti agua pura y te purificaré hasta lo más puro te pondré plomada de albañil hasta que todos tus caminos sean rectos a partir del primero de junio sintoniza tu programa ministerios exodus quitando los tropiezos de mi pueblo en la que buena 1170 am en McAllen Texas Reynosa Tamaulipas de lunes a domingo de una a dos de la tarde ministerios exodus id y haced discípulos a todas las naciones bautícelos en mi nombre enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado en Exodus escuela de discípulos serás redarguido exhortado animado para que vivas conforme a la voluntad de Dios en paz y santidad visítanos en 9 Lake Drive Brown Rock Texas 78665 todos los miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos 11 de la mañana escucha ministerios exodus en esta estación de lunes a viernes a la 1 de la tarde para más información al teléfono 512 215 1977 síguenos en todas las redes sociales Exodus escuela de discípulos y ministerios Exodus esto fue quitando los tropiezos de mi pueblo 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 puedes contactarnos al 512 215 1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino arroba m e punto com también puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriodexodons.org ministerios exodus quitando los tropiezos de mi pueblo nuestro propósito es que conozcas a nuestro señor jesús como él te conoce a ti para que seas arraigado y afirmado y que conozcas la profundidad la longitud la anchura y la altura de su amor y puedas vivir y disfrutar de la vida plena que jesús prometió una vida llena de paz de amor de gozo de paciencia de fidelidad de bondad de amabilidad todo lo cual proviene de su espíritu santo el cual generosamente nos ha dado para destruir las obras del diablo del corazón de aquellos que ya no quieran vivir en ellas ministerios exodus quitando los tropiezos de mi pueblo para seguir escuchando más predicaciones como estas